Me siento en un momento de mi vida muy... de mucha paz. Es interesante porque la maternidad trae como mucho movimiento, caos, emoción, felicidad y como que todo ese movimiento, no sé, más bien me ha hecho como pararme en el centro del huracán y decir gracias, o sea, me siento muy agradecida. Han sido tres años absolutamente transformadores para mí y poder estar acá presentando un nuevo material lo veo como un regalo. Viene un nuevo álbum y está absolutamente inspirado y dedicado a este momento de mi vida. Está dedicado a mi hija. No es un álbum solo de maternidad, pero es un álbum de transformación y de lo que me ha pasado, que es revaluar todas las cosas en mi vida. Baño de Luna habla sobre un reencuentro, sobre un regreso a casa, que creo que eso es lo que me va a costar más ahora porque, como decís, tengo dos semanas muy cargadas y ya empiezo a contar los días para ver a mi bebé.